Yo quiero chupar Yo no recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó ¿Por qué Farro tiene que robar quedó en la habitación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía Vicentro Pero qué confusión, creo que cometí un error Y ves con los tragos y las pastillas de arte color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te bloquean, te lo cuento el pabinillo Son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y el ojo en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que ponte la cabeza Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho rum con agua aliente Con mi abuela en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Y acababa la botella y del camino a otra avenida Y pa' mí me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre más la suerte en la mía Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirva nuestra chela, que esta noche no se para Y el ojo en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Pero que clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Que, que,торlandsíbanas, Salvador Vamos pa' la playa Saca la maleta Vamos pa' la playa Allá en la playa El Majaguán Vamos pa' la playa Saca la maleta Vamos pa' la playa Con la fiesta cumbia, pera Allá en la playa El Majaguán Iremos todos con careza Para formar un carnaval Las mujeres que no tienen marío Las mujeres que no tienen marío Salvador, niñas, mujeres que no tienen marido Salvador, niñas, que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son receta en jardín de amor Que el tiempo entró La mamá de 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 la Dame la bola, la y la La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la Mamá me la bola blanca Mamá me la bola negra Que la bolas dos camisas La bola plana y la negra Mamá me la bola blanca Mamá me lavo la negra Yo lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Su palamón en la botella un borrebo 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 Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Y los salvareños Me bailaba pa' la seca Con una botella en la discoteca Me bailaba pa' la seca Con una botella en la discoteca Y los salvareños Hoy se vean Melao, melao Melao, melao Baja, bajen el chivo y paguen con mi man el piso virtual Hoy es viernes Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe Es un día para vacilar Toda la semana pasó trabajando Tengo derecho a disfrutar Me invitó una señora a la playa Y yo le dije Vamos a Zur City Me invitó una señora a la playa Y yo le dije Vamos a Zur City Cuando llegamos Tomamos y bailamos Y un gran coctel También disfrutamos Cuando llegamos Tomamos y bailamos Y uno de ese vícter También nos cruzamos Música Y brindamos con una chevecha Es la misma que se chuve a la cabeza Y brindamos con una chevecha Es la misma que se chuve a la cabeza Se llegó la hora de pagar Vaya sorpresa la que yo me vine a dar Se llegó la hora de pagar Y no andaba efectivo pa' pagar Ella me dijo No se preocupe Que yo voy a pagar con el micón Ella me dijo No se preocupe Esta cuenta la pago con mi con Con mi con Con mi con Ella todo lo paga con mi con Con mi con Con mi con En la mano anda su micón Con mi con Con mi con Todo lo paga con mi con Con mi con Con mi con Es la cumbia del micón Chefe le dice a la chavera Que le pague la pulgura Dólaro Y ella le dice Acepta el micón Pástemelo pues Esto se la mezcla con DJ Mate Blanco Bueno Llegó el hijo de puto muchacho El hijo de puto Ya es gerente de la factoría Donde laboro yo Él trata muy mara La gente con el Prensalario que no se impanto Con esta vida Tan perra de esta gorda Ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado Del patrón Mas Y no puedo tragar Yo subado con una Breva pa' que otro Consiga por unir jornal Y el otro ha llegado Cercina cantando Biquitos sin mercar A las cinco de la mañana Estoy levantado Tomando aguasal Porque ya Ya no es panela Lo que importa Ya no podemos tomar A las diez de la mañana Llega el hijo de puto Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que este negocio Es para entregar A las diez de la mañana Llega el hijo de puto Sin saludar Diciendo trabaje amigo Que este negocio Es para entregar Que carro bonito En el hijo de puta Que casa bonita En el hijo de puta Que mujer bonita En el hijo de puta Que ropa bonita En el hijo de puta En el hijo de puta Que se le presentaron Que cayó En el hijo de puta ¡Hala! ¿Cómo te parece? Simón Sánchez ¡Hala! Ya vendí la moto mía Porque andaba diez millas por hora Ya vendí la moto mía Porque andaba diez millas por hora Pagué lo que debía Sí señor ¿Cómo no? Le compré un trajecito a Lola Está bien ¿Cómo no? Pagué lo que debía Sí señor ¿Cómo no? Le compré un trajecito a Lola Está bien ¿Cómo no? Pagué lo que debía Música No, 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 no Puro movimiento ¡Muy bien! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el frío Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate Mi amigo sincero Carmecadero Carmecadero Y tú sabías que soy Soy guanacita De formadita Con alegría Con gran sabor Algo chiquita Pero bonita Y me gustaría Darte mi amor Soy guanacita Me gusta el baile Cantó la cumbia Y me gusta el sol El sol ardiente Que pone ardiente A las lindas playas del Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Yo soy guanacita Chiquita y bonita Y me canto a todos de corazón Mi rica cumbia Que está sonando Y mi país es la tradición Soy guanacita Y tengo otra tierra Con mucho gusto Digo que soy Soy muy valiente Y trabajadora Como mi gente En el Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Pero ponle mucho sabor Guanacita Esto es la mezcla con DJ Mato y Fleco Mics Ay, yo soy guanacita Guanacita, guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, chiquita y bonita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita eres Ay, chiquita y bonita eres Ay, chiquita y bonita eres